La conferencia episcopal peruana ha invitado a todos a participar en la campaña de Solidaridad Compartir 2017 cuyo lema este año es Solidaridad y Misericordia con los pobres, migrantes, enfermos y encarcelados. La colecta pública y parroquial será el 25 y 27 de agosto respectivamente. Nos miramos a la realidad con los ojos, el corazón y los criterios de Jesús. En el amor encontramos la misericordia de Dios. Misericordia es un corazón que está cerca del débil, del que sufre. Para esto vino Jesús, para traernos el amor del Padre y para que seamos también nosotros misericordiosos, portadores de paz para los que sufren. Apoyemos la campaña de Solidaridad Compartir 2017. Colabora con la colecta anual del 25 al 27 de agosto. Y estamos con Lucila Carvajal, ella nos va a ayudar y es secretaria ejecutiva de la campaña de Solidaridad Compartir, que tiene una gran responsabilidad este año sobre este tema y nos va a ayudar a conocer un poco más sobre este importante evento de la Iglesia Católica. Lucila Carvajal, bienvenida a JN Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues felicidades por este noticiero de esta tarde y muchas gracias por esa convocatoria. Y felicidades por tener a cargo en parte la conferencia o la campaña de Solidaridad Compartir. ¿Cuántos años tiene ya la campaña de Solidaridad Compartir en el Perú? Pues, 28 años. Esta es la 28ª edición. La 28ª edición. Y este año se ha enfocado en la solidaridad y la misericordia con los pobres, los migrantes, enfermos, encarcelados, y lo ha designado como una tarea de todos, tomando las palabras del Papa Francisco. Eso es así. Efectivamente, la campaña de Solidaridad Compartir va a animar a nuestras comunidades a retomar ese mensaje que nos dio el año pasado el Santo Padre. A vivir las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, y sobre todo la misericordia como una virtud, ¿no? Correcto. Que nos hace sentir con el que sufre, nos hace solidarizarnos con los que necesitan y, sobre todo, a no ser indiferente con las personas. ¿Y cómo es que la campaña de Solidaridad Compartir llega a todos los feligreses? ¿En qué forma la Iglesia canaliza sus esfuerzos para que esta solidaridad llegue a aquellas personas que lo necesitan? En este caso, a los migrantes, a los enfermos, a los encarcelados. Primero, con una toma de conciencia de la situación, ¿no? Una reflexión a nivel de todas nuestras comunidades con diversos materiales que ya se les ha enviado a todas las jurisdicciones a las 44, que consiste en tríticos, afiches, espos televisivos, espos de radio, y para que se anime, se sensibilice a nuestra población con estos sectores vulnerables. Me parece que en pantalla tenemos, sí, creo que sí, ese es el afiche que se está utilizando en este año para la campaña de Solidaridad Compartir. Vemos ahí la imagen de un enfermo a los encarcelados y a la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, dando de comer a un enfermo. Una imagen bastante impactante, pero también simbólica y que toca el corazón de aquellas personas que quieren ayudar para que puedan llevarle algo de apoyo moral y material. Obras de misericordia, quienes lo necesitan. Exacto. Eso, retomar y vivirlas, ¿no? Porque si bien las sabemos, pero hay que vivirlas. Y es lo que nos dice el Santo Padre, vivir y salir al encuentro del que realmente necesita y promover la cultura del encuentro con el que realmente necesita de nuestro servicio. Lucila, ¿usted está a los 28 años al frente de esta campaña? No, estoy 15 años. 15 años es bastante tiempo. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que tiene la campaña de Solidaridad Compartir, año tras año? El desafío más grande es llegar a más poblaciones o comunidades cristianas y colegios, comunidades educativas, hasta el último rincón de nuestras jurisdicciones, ¿no? Y eso se ha ido logrando. Sí, se está logrando. Tal es así que estamos hasta en todos los vicariatos. Imagínense hasta San José del Amazonas, ¿no? Y pues llega a los ríos, a las riberas, a las comunidades. En el vicariato de Puerto Maldonado, los materiales, por ejemplo, llegan hasta la zona del río Bajo Urubamba, donde está esto, bueno, todo lleno de comunidades nativas. Llegan los afiches y los textos para desarrollar en los colegios, ¿no? O sea, sí llega la campaña. Nuestro desafío es que llegue más. Así es, definitivamente. Este año la campaña de Solidaridad Compartir habla de un mensaje, lo dijimos al inicio del Papa Francisco, y en pocos meses el Papa Francisco estará con nosotros, y precisamente en Puerto Maldonado, donde hay muchas de estas necesidades. Efectivamente. Comunidades nativas y de todas las etnias, de bastantes grupos. Luego está el problema laboral, ¿no? En la minería, y luego también el medio ambiente que clama auxilio, ¿no? En una zona donde está depredada por la mano del hombre. Entonces, es un sitio que realmente merece la visita del Santo Padre. Ok. La campaña permite que todos tomemos conciencia sobre la situación real de estas personas, en este caso los que necesitan de la solidaridad y la misericordia. Ya la iglesia los ha ubicado. ¿Cómo los podemos ayudar? A través, pues eso, con una solidaridad concreta que se va a plasmar en una colecta, ¿no? Que va a ser en el mes de agosto. Y con eso, con esa solidaridad concreta que se manifiesta en un óvulo, en una ayuda, en un donativo, una oración, pues posteriormente se encamina al apoyo con proyectos, ¿no? Que solicitan las distintas jurisdicciones en virtud a ese rubro que se ha trabajado, ¿no? Y aquí entra a tallar Cáritas del Perú. También. Por supuesto que nos apoyan bien y todas las comisiones de la Conferencia Episcopal que tienen que ver con los temas, por ejemplo, la Pastoral de Movilidad Humana, la Comisión Episcopal de Acción Social con el programa de los presos, los encarcelados, movilidad humana, la Pastoral de Salud y Cáritas, por supuesto, ¿no? O sea, es para potenciar de pronto estas actividades que la Iglesia ya realiza desde hace ya muchísimos años, por cierto. Claro que sí. Muy bien. Dar un donativo y hacer una oración me parece que ya es algo conocido. Pero también ha mencionado que podemos brindar nuestra solidaridad y ayuda de otra forma. ¿Cómo? Promoviendo el bien común. Una manera de no ser excluyente, ser siempre solidario y el bien común para nuestra gente pobre, ¿no? Que es lo que más está faltando en estos tiempos, ¿verdad? Ir a visitar a un interno, a un preso, a un privado de su libertad. Exacto, porque es fácil dar de comer, es fácil dar agua, es fácil vestir al desnudo, es fácil ir a visitar a un enfermo. Está siendo un poquito difícil asistir, por ejemplo, a nuestros ancianos adultos mayores, ese rubro, ¿verdad? ¿Han notado esa deficiencia? Se nota, se nota, se nota. Cuénteme un poco más sobre eso. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Que no hay solidaridad en la propia familia con nuestros ancianos? Con nuestros ancianos. Eso es grave. Pero hay familias que son atendidos por un anciano, con una persona mayor, o sea, abuela, abuela, con los nietos, y los hijos por trabajar o porque otros compromisos. Entonces, el adulto mayor ahí tiene responsabilidades que no tenía que asumir él, ¿no? Entonces, no tiene calidad de vida, su salud desmejora, en fin, un rubro. Y otro rubro importante, pues la persona encarcelada. Podemos hacer todas las obras de misericordia y yo creo que como cristianos las hacemos, pero hay que vivirlas, pero qué difícil tiene que ser ir a visitar o atender a los presos, ¿no? Y que no haya otro interés de por medio que solamente la solidaridad de acompañar a una persona que realmente lo necesita, que en este caso está privada de su libertad. Y lo podemos hacer de diversas formas. Lucila, cualquiera de nosotros podría estar de un momento a otro en una cárcel. Exacto, exacto. Así de simple. Exacto. Y qué menos, ¿no? Está bien. A esa persona lo único que se les ha privado a las personas encarceladas es la libertad. Después tienen todos los derechos. Tienen derecho al vestido, a la alimentación, a la educación, a la socialización. Efectivamente, eso se cumple. Eso se cumple. Tenemos en la actualidad, según el INEI, 75.000 personas encarceladas. Cuando la capacidad de nuestras cárceles solamente llega a 33.000. Imagínense qué tanto por sentar. Entonces, hacinamiento, los servicios no dignos para seres humanos. Entonces, tenemos que trabajar en ese rubro, ¿no? Y que nuestras comunidades, nuestras parroquias, un granito de anera para trabajar por ese sector. Exacto. Cuando hablamos de migrantes, pensamos, no sé, de inmediato en Europa, de mucha gente que huye de las zonas que están en conflicto en Medio Oriente y llegan a Europa. Pero llegan también al Perú. En el Perú también tenemos migrantes que necesitan de apoyo. Claro que sí. El migrante, el hombre que viene de la zona andina, de la zona selvática y se instala en las periferias de las grandes ciudades, no solo de Lima, de las ciudades del interior, buscando trabajo, oportunidades también. Entonces, echarles una mano, orientarles. Yo creo que eso es nuestro deber y nuestro servicio y evitar la discriminación, la exclusión que muchas veces la hacemos. Hay que incluirlos en nuestra sociedad. Por supuesto que sí, porque ellos son tan dignos como cualquier otro. Reiteramos entonces, los días 25 y 27 de agosto son, primero la colecta pública. Sí. ¿No? Y van a salir con una lata, me imagino. Con una latita, sí. Los chiquitos uniformados con un mandilito amarillo, escolares o jóvenes, de 10 de la mañana a la una de la tarde. Y luego después la pública, perdón, la parroquial el 27 de agosto. El 27 de agosto en todas las parroquias. En todas las parroquias. Hay que ir con el sobrecito para poder colaborar. También, sí. Muy bien. Y nuestras oraciones, por cierto, que siempre las tenemos que dar, Lucila. Por supuesto que sí. En pantalla han estado apareciendo, si las pueden volver a poner, por favor, las cuentas de la Conferencia Episcopal Peruana. La cuenta en soles y también en dólares para que se dé la colaboración a través de los medios virtuales o los que nos pueden ver por internet en el extranjero. También pueden apoyar a través de estas cuentas. Lucila Carvajal, secretaria ejecutiva de la campaña Compartir. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias a ti y a JN por esta oportunidad.